Llegó desde Santa Cruz de la Sierra para conversar con nosotros. Para nosotros es un placer contar con la presencia del doctor Humberto Villavicencio Mavrich. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. No, por favor, a usted las gracias por estar junto a nosotros. Su especialidad es justamente en medicina, en urología de cáncer, ¿no? Para el tema de cáncer específicamente. Sí, la urología es muy amplia como especialidad. Entonces, con el tiempo uno se supraespecializa en un sector de la urología. Y yo, por ejemplo, desde hace unos 25 años me he dedicado netamente al cáncer de nuestra especialidad. Es decir, cáncer del riñón, de la vejiga, de la próstata, testículo, etcétera, etcétera. Muy bien, doctor. Vamos a empezar a hablar de ese tema. Pero antes quiero que nos cuente al país cómo Humberto Villavicencio, que nació en Santa Ana del Yacuma, del Beni, llega hasta Zaragoza, allá estudia y prácticamente hace su vida en el continente europeo. Bueno, yo estudié de pequeño con los jesuitas el Sagrado Corazón de Sucre y el último año me fui a Estados Unidos a terminar el high school. Y me entró la vocación por la medicina y fui a estudiar la carrera de medicina a España, concretamente en la Universidad de Zaragoza. Y la especialidad la hice en la Fundación Puig Verde en Barcelona, que es un centro de referencia a nivel mundial de urología, andrología y nefrología. Ahora, usted dentro de esta Fundación Puig Verde de Barcelona, empezó prácticamente como residente y acabó siendo director años después, ¿no? Es correcto, entré a hacer la especialidad. Y usted lo ha dicho muy bien, residente, se llama residente, médico interno residente para hacer una determinada especialidad, que en este caso era la urología. Y un año antes de finalizar, nuestro maestro y mentor, que fue el doctor Cuchol, que lleva el nombre de nuestro maestro, porque donó su clínica privada a Nexa, la parte hospitalaria, en el Hospital de San Pau, que es la Universidad Autónoma. Entonces, un año antes de finalizar, me contrató, entré de adjunto, después jefe clínico, subdirector, y he sido 16 años director. Pero es que ahora soy miembro del patronato, el máximo órgano de la institución. Que además fue nombrado por usted por unanimidad. Sí, señor, porque ya lo habían intentado un par de ocasiones. Cuando uno acepta, acepta para cambiar cosas. Y cuando uno cambia las cosas, es para mejorar. Y una de ellas era, por ejemplo, cualquier proyecto que uno pueda tener, el patronato es la máxima autorización que da visto bueno ese proyecto. O de lo contrario, pues sugerimos por qué línea estratégica tiene que ir determinado servicio, en este caso el servicio de urología. Doctor Villavicencio, ¿usted conoce a algunos compatriotas bolivianos que han llegado, diríamos, a desenvolverse de esta manera como usted lo ha hecho en España? No, bolivianos, yo cuando fui en tiempos de Franco, latinoamericanos allí eran contados con los dedos. Ahora hay muchos bolivianos. Pero hay una de las cosas que siempre me gusta recalcar. Darwin, en la evolución de las especies, él decía que el que triunfa es el que más resiste. No es así, es una mala traducción. Vence el que mejor se adapta. Y esa es una de las consecuencias muy importantes cuando uno es joven, se tiene que adaptar al medio. Y, por ejemplo, vaya usted a saber qué acento tenía yo en aquel tiempo. Y mis propios compañeros le decían, Humberto, tú eres un hombre ágil mentalmente, si quieres competir en este país, tienes que cambiar el acento al fin y al cabo. Ah, claro, por ese lado empezaron. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, mi propio apellido, que me dices, tú tienes un apellido hermoso, Vilo, y yo, Villavicencio. Bueno, no me salía. Entonces, yo mismo me corregía, Villavicencio. Y es correcto, suena distinto. Bien, en una de las exposiciones, exposiciones, el presidente de la Asociación Española de Urología, José Luis Álvarez Osorio, en un discurso en Estados Unidos lo mencionó usted, por el apostar a, y además a la Fundación Puigbert, por apostar a la tecnología robótica Da Vinci, novedosa para la NASA. ¿Qué es esta tecnología que, claro, para quienes somos neófitos en este tema, nos suena a algo tan lejano? Mire, nosotros siempre hemos operado con vía abierta, o sea, cirugía abierta. Sobre la década de los 90, apareció un método mínimamente invasivo, que era la paroscopia. Entonces, nosotros cuando operamos, nos miramos los dedos. Esto supuso un cambio radical en la forma de actuar como herramienta. Teníamos ya no que mirarnos las manos, sino a una pantalla de televisión, con unos instrumentos rígidos, largos, incómodos, porque todo lo que se corta o se hace es al revés. Es como cuando uno quiere tocarse en el espejo y no sabe cómo hacerlo. Eso fue un gran paso de la cirugía mínimamente invasiva. ¿Y adaptación para ustedes? Claro, mucho. Entonces, yo no iba por esto. Yo iba a... En la vida hay que ser visionario para saber por dónde van las cosas. Entonces, si esto era en los años 90, se puso de moda más o menos en 1998 y los primeros años del 2000. Entonces, había una tecnología de la NASA que eran dos casas comerciales, la Computed Motion y la Intuitive. Estas dos competían con dos sistemas distintos. Y como ellos tienen la facilidad de fusionarse, se fusionaron los dos y se creó el robot da Vinci, en honor a Leonardo da Vinci. ¿Cuáles eran los objetivos de la NASA? O sea, eran muy sencillos. Por si algún astronauta se enfermara, necesitaba una cirugía en la estación espacial, que el cirujano estuviera aquí. O en tiempos de guerra, no necesariamente tiene que estar en la retaguardia del cirujano, sino que yo puedo estar aquí y el paciente en otro sitio. O sea, es una asistencia quirúrgica a distancia. Es la telecirugía. Y esto se comprobó en el 2001. El cirujano estaba en Nueva York y el paciente estaba en Estrasburgo. Se hizo perfectamente la intervención. ¿Por qué no ha progresado? Pues no ha progresado porque cuando se hace mucho estudio de investigación se gasta mucho dinero. Entonces, ya quedó patente que esta tecnología de la telecirugía funciona. Entonces, yo vi cuando la FDA americana puso dos años como prueba, no tardaron más que seis meses en aprobarlo porque su superioridad era tremendamente manejable. Es decir, si en la paroscopia mirar una televisión era una visión en 2D, porque esto tenía enormes, digamos, ventajas con relación a la paroscopia. ¿Era mucho más real para el momento de operar? Primero yo tenía una visión coaxial. ¿Usted fue el primero en operar, en utilizar este sistema en España? Fui el primero en España en hacer una prostatectomía radical por cáncer de próstata. Y la fundación, el primero, pese a que me lo habían rechazado un año antes, porque claro, era una novedad. Yo sabía cuál era el destino. El destino es que ha sustituido totalmente la paroscopia. Muchos hospitales. En Estados Unidos prácticamente no hay paroscopistas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? La ventaja es que yo me siento en una consola, no estoy al lado del paciente. Los instrumentos son muy finitos, miniaturizados. Yo opero con estos dos dedos. El robot obedece los movimientos del cirujano. Cuando yo operaba patologías complejas, muy delicadas, me ponía gafas de aumento, quiera o no, el temblor fisiológico se ve, el robot lo neutraliza. Estabiliza, diríamos. Totalmente. De tal forma que son cirugías precisas. Y la rotación de estos instrumentos miniaturizados tiene una rotación superior a 360 grados. Entonces, en poco espacio. ¿Por qué empezamos los urólogos? Esta cirugía fue diseñada para cirugía cardíaca. O sea, mucho más sensible aún, más delicada de repente. Sí, lo que pasa es que nos encontramos con una patología muy prevalente en el hombre, que es el cáncer de próstata. La anatomía es muy compleja en el hombre. Está metida la próstata en una pelvis estrecha del varón. Y por ahí hay una serie de estructuras anatómicas muy delicadas. Uno que son los esfínteres responsables de la continencia de orina y los nervios responsables de la erección. Esos aparatos que vemos ahora, ¿esa es una cirugía mediante el robot da Vinci? Correcto. Este es un segmento. Esta película fue premiada en Europa y en España. Y este es un segmento. Es decir, la parte de abajo que se ve es el recto. Por tanto, el espacio para entrar a ese espacio es la, digamos, interfacial, que es el camino para entrar. Y donde estoy cortando son las bandeletas responsables de los nervios de la erección. Entonces, esta visión, que es tridimensional, con 10 aumentos, aquello es una maravilla que nos permite ver y subsanar lo que antes era un problema en la cirugía abierta. El escape del pipí y la impotencia en el hombre. Ahora, doctor, cuando usted regresa a nuestro país, aunque siempre ha tenido un, diríamos, una conexión a través de diferentes brigadas que usted ha organizado con otros profesionales internacionales que llegaban para hacer operaciones y cirugías solidarias, ¿cómo se ha encontrado en torno a, cómo ha visto Bolivia en torno a la situación del cáncer de próstata, por ejemplo? ¿Cuál es la situación actual de esta enfermedad? Mire, faltan estadísticas. Sabemos perfectamente que el cáncer aparece a partir de los 50 años. Es un cáncer lento. Cuando un familiar de primer grado, hermano o padre, entonces recomendamos a los 45 años que se haga un análisis, un marcador tumoral, que es un PSA, un análisis simple de sangre. Este... A los 45 años. Sí tiene antecedentes familiares de cáncer, sino a los 50 años. Porque este cáncer, ahora con este nuevo sistema de marcador tumoral, lo detectamos 4 o 5 años antes de que dé clínicas de cáncer. Por tanto, es un diagnóstico precoz. Y ese diagnóstico precoz, ¿qué hacíamos? A todos se operaba. Primero, se biopsiaban un PSA de 4 a 10 nanogramos. Hay posibilidad de que haya un cáncer de próstata en un 30%. Pero hay biopsias innecesarias en un 70%. Esta experiencia acumulada nos ha servido ver la agresividad de ese cáncer. De tal forma que muchos cánceres en etapa muy precoz, ahora no los operamos, los seguimos. O sea, si se detecta cáncer de próstata, ¿no es sinónimo de operación? En absoluto. Y eso que quede bien claro. Le explicamos al paciente cuántas biopsias han hecho para saber exactamente el riesgo de la agresión de ese cáncer. Entonces, si se le han hecho, por ejemplo, 18 tomas de biopsia y solamente hay un o dos fragmentos y no superan el 50% y hay una agresividad mínima, por ejemplo, nosotros catalogamos como Gleason 6, es un cáncer indolente, que depende de la edad del paciente, esa persona puede morir con su cáncer y no de él. Entonces, estos los seguimos cada año con otras pruebas complementarias que ya no hace falta rebiopsiar, que se llama Resonancia Magnética Multiparamétrica, porque son conceptos nuevos que tenemos que aportar a la catalogación de los tumores. Entonces, cuando es de riesgo intermedio o alto riesgo, eso hay que hacerle un tratamiento. Ese tratamiento puede ser quirúrgico o de radioterapia. Hay otros que depende de la edad también se contempla, si no tiene mucha agresividad, que es por frío, que es la crioterapia o por calor, que se llama HIFO. Entonces, la edad es importante en el hombre que se haga una revisión. Entonces, doctor, usted recomienda a los 45 años hacerse primero, si hay antecedentes familiares, un análisis de sangre, que se llama PCA, es un antígeno, es un marcador tumorado. Para ver y adelantarse 5 años al posible cáncer, diríamos. Y con esa, digamos, premura diagnóstica, nos permite catalogar esto que es descrito anteriormente, para saber en qué etapa está y qué son los distintos tratamientos alternativos que él puede tener. Por tanto, cáncer de próstata indolente, no lo operamos hoy en día. A los 50 años, diríamos, el análisis regular que deberíamos hacernos todos los hombres, cuando lleguemos a los 50 años, para prevenir. Ahora, ¿qué otro tipo de recomendación él da, doctor? En medio de una, de repente, una sociedad todavía machista, en la que este tema es muy sensible para muchos hombres, que prefieren no tocarlos o postergarlos o guardarlos bajo tres llaves, porque viene este tema de la masculinidad, sin lugar a dudas, a cuestionarse, entre comillas. Es verdad. El hombre tiene mucho miedo. El tacto digital, que antes se hacía sí o sí, porque no teníamos otros medios, ahora prácticamente ya casi no lo hacemos. O sea, ya no es el análisis. No, 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 PRINCEP no lo es. Si se hace un PSA y se evalúa el enfermo y se llega a hacer una ecografía, es suficiente para seguir a este paciente. Entonces, ya de por sí el hombre era reacio a él, pero es que ahora hemos tenido una reconversión de las vocaciones. Yo cuando estuve en la carrera de medicina, el 94% éramos hombres, el 6% eran chicas, ahora el 70% son mujeres. ¿Y qué es lo que pasa con las urólogas? Pues que el hombre era reacio. De hecho, nos preguntaba, ¿no va a haber una uróloga o un urólogo? Entonces, esto es falta de metodología, hay que explicarla a la gente. Ella es una profesional, va a atenderle lo mejor que se merece un paciente y darle las explicaciones razonables. Yo, por ejemplo, en el servicio tenía un 40% que eran mujeres y de hecho las prefiero porque son incansables y no protestan. Entonces, yo les cuento a los pacientes y ellos ya han pasado esa barrera del miedo y muchas veces ellos están encantados con las urólogas. Y es un paso muy importante en contra del machismo que no tiene fundamento alguno. Doctor, este sistema robótico da Vinci, el que usted fue el primero en operar en España, ¿existe en Latinoamérica o no? No, sí, cuando yo fui el pionero en introducir en Latinoamérica no había. Después hubo uno que introdujeron en Venezuela. Yo fui invitado allí y estuve operando con el robot. Después fue a Brasil incorporar, Chile y Argentina. Entonces, es una tecnología que al principio hacíamos la comparación de los resultados con la cirugía abierta. Quedó demostrado que el robot era superior. Después empezamos a comparar los resultados de la laparoscopia con la robótica. Y evidentemente que en todos los parámetros la robótica es superior en los resultados. Por ejemplo, un problema de conflicto que teníamos con los pacientes testigos de O.A. Cuando era cirugía abierta nos negábamos a operar, a no ser que firmaran un papel que no lo firmaban. Y a veces por los vaginibus lo firmaban. ¿Por qué? Porque se transfundían en aquel entonces un 20, un 25% de los enfermos. Con esta tecnología no llega ni al 1%. Y entonces ya no discriminamos a los testigos de O.A. Lo incorporamos como cualquier otro paciente porque el riesgo ha dejado de existir. Es el tema por la donación de sangre, ¿no? Es por eso. No, que no necesitamos ya transfusión. Claro. No necesitamos. Es menos del 1% los enfermos que se sometan a la robótica los que sangran y que puedan requerir transfusión. La transfusión hay que mirarla con lupa, solamente aquellos que necesitan una transfusión, no alíbe al veldreo. Por tanto, todo esto es multidisciplinario. Nuestra cirugía, nuestros pacientes, los tratamos de forma integral. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ver cuál es el, digamos, el límite, por ejemplo, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata se disemina a nivel de los ganglios y de los huesos. Son sus etapas finales del cáncer. Entonces, estos enfermos diseminados se tratan con antiandrógenos. Es decir, contra la hormona masculina del hombre, que es el premio Nobel. Es un urológo, Charles Higgins, que precisamente le dieron el premio Nobel porque descubrió la dependencia hormonal de este cáncer, que era la testosterona. Entonces, llega un momento en que se resiste y damos otros antiandrógenos. Y cuando ya no hay una respuesta y el cáncer sigue progresando, se envía a otro especialista que es el oncólogo médico, en donde da una quimioterapia. Por tanto, es una continuidad multidisciplinar que tenemos que ser humildes de saber nuestros límites y dónde empieza el trabajo de otros especialistas. Doctor, una última pregunta. Agradeciendo este tiempo junto a nosotros. ¿Qué recomendaciones le daría a los hombres? Nos daría a los hombres para, diríamos, prevenir dentro de lo que se pueda este tipo de enfermedades. Y quienes ya estén cursando, ¿qué pueden hacer y qué no deberían hacer? Lo que no deberían hacer es, si tienen, por ejemplo, la próstata tiene tres patologías. Una, la mujer se llama cistitis, en el hombre, quiera o no, participa la próstata y es prostatitis. Y la otra es el crecimiento benigno del tejido de la vejiga, sale la uretra hacia el exterior y llega a comprimir. Y eso es por un crecimiento benigno que la farmacología ha avanzado tanto que en esa etapa el 80% bien tratado evitan una intervención quirúrgica. Entonces, ellos tienen que consultar. No hay cosa de prevenirla. Mejor prevención es la consulta. Y ya hemos hablado del cáncer de próstata, por tanto, el cuidado, como se recomiendan las mujeres, es muy disciplinada. Va a su ginecólogo, nace con el ginecólogo, los tetra y casi muere con el ginecólogo. El hombre tiene que hacer ese salto porque una vez que está el cáncer hay distintos métodos para tratarlo en distintas etapas. Ya les he dicho que, por ejemplo, antes un enfermo diseminado, su etapa de expectativa de vida era dos años, ahora son casi seis años y mueren, pero con calidad de vida. En cuanto al robot, el robot, ahora lo que estamos es introduciendo la inteligencia artificial. Es decir, estamos en un mecanismo de, tal como han visto la película, se están metiendo toda esta información al robot y hay fecha, dos mil cincuenta y tres, se calcula que el ochenta por ciento de la cirugía van a ser realizadas por el robot con inteligencia artificial. Dos mil cincuenta y tres. Dos mil cincuenta y tres. Estamos a treinta años. Bueno, pero es que llevamos mucho tiempo. Pero es nada, treinta años para la tecnología y para lo que mencionas. Bueno, hay, los chinos, por ejemplo, han sacado ahora otro robot. No es tan, bueno, hay varios. Hay una, los irlandeses, por ejemplo, ahora ya no son de ellos. Es Metronic, pertenece ya a una compañía americana. Hay uno que es de inglés, el chino, pero no hay ninguno. Estos son casi híbridos. Ni uno ha superado al robot Da Vinci de Intuitier. Doctor, quiero agradecerle. Ha sido un placer. Hemos estado treinta minutos aquí conversando por este tiempo junto a nosotros. ¿Usted en nuestro país realiza algún tipo, diríamos, de consultas o está más bien organizando estas brigadas que llegan desde el exterior para estas cirugías solidarias? A ver, yo cuando fui presidente de la Asociación Española de Urología hice un convenio con el padre castellano Franco durante cuatro años. Venían, venían, desde allí veníamos dos brigadas, una en el mes de marzo y otra en octubre para no coincidir con Santa Cruz porque era en el plan 3000, en la clínica milagrosa. Entonces, esto yo lo he hecho de una forma altruista y sigo donde me requieren. Pues llevo, he ido a Santa Ana, por ejemplo, con una brigada. Éramos trece médicos. Yo he venido aquí a disfrutar de la vida, a disfrutar de la vida. Veo muchísima gente de los amigos, de los amigos, de los amigos. He tenido contacto con varias clínicas. Mi intención es tratar de combinar, favoreciendo siempre al más necesitado. Doctor Villavicencio, esperemos tenerlo nuevamente. En otra oportunidad ha sido un placer. Muchas gracias. El doctor Humberto Villavicencio Mavrich, especialista, urólogo, doctor además en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. También ahí vemos parte de las fotografías que hoy nos han acompañado, los videos también sobre estas intervenciones quirúrgicas mediante este sistema robótico da Vinci. Fue presidente de la Sociedad Catalana de Urología, presidente de la Asociación Española de Urología, secretario general de la Confederación Americana de Urología y presidente del Comité Organizador del Congreso, junto a la Asociación Española de Urología, la Asociación Portuguesa de Urología y la Confederación Americana de Urología, que se celebró en Barcelona. A miembro de otras, honorario de 13 sociedades científicas, ha sido un placer conocer a un boliviano que desde Santana de Iacuma, departamento del Beni, llegó a llevar en alto el nombre de nuestro país en este campo tan especializado como es la urología y en el viejo continente.